Yo me veo pequeño, pero no estoy acomplejado, soy republicano. Ahora vamos con el avión que según Anlo, no deja volar alto, muy alto, la economía de México. El actual avión presidencial conocido como José María Morelos y Pavón, fue adquirido en noviembre del 2012 por la antigua administración priista. Su costo fue de 218.700.000 dólares. De acuerdo con el gobierno de Peña Nieto, es desde su compra una papa caliente para el gobierno que lo compró y para el de Anlo que lo quiere vender. El 10 de febrero, dicho avión emprendió su primer vuelo y fue para conmemorar el Día de la Fuerza Aérea Mexicana en Hermosillo, Sonora. Causó muchas críticas, pero los mexicanos en ese momento lo veían como un lujo que se podía andar en medio de tantas dificultades. El TP-01 realizó 214 operaciones volando 600.000 kilómetros. El último viaje en esta encomienda fue del entonces presidente Peña Nieto a la cumbre G20 que se realizó en Buenos Aires, Argentina. El 2 de diciembre del 2018, Andrés Manuel López Obrador anunció que el 3 de diciembre el avión se enviaría a San Bernardino, California, para su venta. Que él y su equipo viajarían en avión comercial, es más, que viajarían en coach, que no más despilfarro del erario público, según él. En California, permaneció el avión en un hangar privado por más de 12 meses, periodo en el cual se identificaron 42 clientes potenciales a nivel mundial y se desembolsaron cerca de 30 millones de pesos mexicanos por almacenaje y mantenimiento. Ninguna, ninguna de las ofertas de compra, próspero. En el mes de febrero de este año, el presidente mexicano anunció que se rifaría el avión presidencial mediante la Lotería Nacional. Muchos pensaban que era un chiste, pero no. La fecha para dicho evento sería este próximo 15 de septiembre. Las críticas sobre el presidente volvieron a llover y dijeron que se notaba más desesperado que nunca y revanchista, que en definitiva, ahorrador del dinero de los mexicanos. Es que acaso no se puede ahorrar en otra cosa, señor presidente, le preguntaban muchos en las redes sociales. Pero el mandatario insiste que el dinero del avión ayuda a acercar la gran brecha que existe entre ricos y pobres en México. ANLO dio a conocer que se imprimirán 6 millones de cachitos con un costo de 500 pesos cada uno. El sorteo tendrá disponibles 100 premios de 20 millones de pesos cada uno. Pan y circo, según la oposición del gobierno de ANLO. A casi un mes de la rifa, el presidente de México compartió un spot de un minuto en el hangar presidencial. Sí, como lo escuchan, un comercial, porque al parecer no se vende mucho en la lotería del avión. El comercial, que para muchos parece otro mal chiste de ANLO, promociona la rifa donde afirma que lo que se obtenga se va a utilizar para comprar equipo médico y atender al pueblo. Aquí le dejamos la publicidad completa. Yo me veo pequeño, pero no estoy acomplejado. Soy republicano. El poder es humildad. Estos parecían reyes. Miren los lujos que se daban. Habiendo tanta pobreza, esto es un insulto. Este avión lo vamos a rifar el 15 de septiembre. Y lo que se obtenga se va a utilizar para comprar equipo médico y atender al pueblo. Compra tu cachito. Hagamos historia.